Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite, estamos como cada día chicos trayendo los nuevos modos de los 14 días de verano y en esta ocasión pues tenemos el nuevo MTL que nadie se quede atrás, es un modo para duos, vamos a leer como siempre un poquito la descripción para que tengáis un poquito más de idea de lo que es Todos los jugadores se pueden beneficiarse de un efecto de sorbete que les brinda salud y escudos prolongados siempre que su compañero de equipo esté vivo y no derribado Si un jugador es derribado se vuelve invulnerable al daño, pero el efecto de curación prolongada que tienen los compañeros de equipo cambiará a daño prolongado Revive a tu compañero lo antes posible, entonces cuando se muera nuestro compañero, él no lo podrán matar, pero a nosotros se nos va a ir vaciando la vida hasta el punto de que si no lo salvamos Al final pues nos vamos a morir nosotros, así que bueno, es bastante, hay que, por eso sale el Jonesy y la banana porque es un modo que se tiene que ayudarse mutuamente Así que bueno chavales, como siempre si os gusta el gameplay vamos a intentar hacer la partidita, estamos aquí con Kronok Y nada, si os gusta chicos ya sabéis dejar vuestro like, suscribiros, compartir el vídeo y aquí os dejo como siempre, como no, el código de creador de Fortnite Así que bueno chicos, sin más espera, vamos al lío, let's go A ver, a ver, que nadie se quede atrás, mientras su compañero de equipo no haya sido derribado, recibirás salud y escudos con el tiempo ¿Vale? ¿Te queda claro o no? Los jugadores derribados son inmunes a todo el daño, o sea, en cuanto te tiran al suelo no te pueden matar ¿Vale? Pero al compañero que está vivo se le va terminando la vida, ¿vale? O más daño recibirás, así que reíble O sea, cuando, cuando, si me matan a mí o a ti, ya puedes venir corriendo a salvarme porque el que está de pie se le va a ir terminando la vida Va a ir recibiendo daño ¿Sabes? A mí no me hacen daño No, pero te hacen daño, te hace daño el juego No, pero no la ¡Pim! ¡Pim! Mira gente Otra vez la escopeta esa Si, yo no he utilizado prácticamente esta escopeta Cuando salió no la quería ni ver yo esta escopeta En pintura Se va a poder salvar Ahí viene Y hay más gente, ¿no? ¿Qué quieres, vendas? Te he visto más gente aquí El fósil verde no lo quiere Bien, bien Pues nada, no hay nadie más Desaparecido Esto está para lootear Aquí mini pociones ¡Suscríbete! No, no, no Bueno, pues vámonos ¡Qué dios! ¡Oh my god! La primera que veo yo Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Una mierda O sea, no es una mierda Pero es mejor la corredera Bueno, me llevo a mini pociones ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Tienes fósil o no? ¿Cuál? Hay uno verde, te he hecho Me he matado el tío ¡Oh baby! Very, very nice Pues vámonos ¿Hay grita o no? Probablemente No No hay, no hay, no hay ¡Ojo! ¡Un azúcar! ¡Ojo! ¡Un azúcar! Termina tormenta ya Estoy ya colado ¡Nice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! Casi me voy para abajo ¡Ey! Están aquí haciendo cosas, eh Hay gente aquí haciendo cosas con globos, eh Sí, hay un tío aquí Dándole hostias a la pelota o has sido tú No sé yo He visto un tío volar aquí ¡Sí! ¡Sí! He visto a uno volar Y adelante de nosotros he visto a uno volar ¡Ah, ya, ya! Que sí Aquí hay uno, mira Mira, míralo al que está volando ¡Tío! ¡No se construye la pared! ¡Está abajo mío, ve! ¡Muy corto! ¿El otro qué? ¿El otro qué? ¡Haal mistake es! Por otro... ちょっと 미 durch Soldado... coverות sell Máros uno... ¡Gustado! ¡Gustado! H! ¡Gustado! ¡Gustado! ¡Gustada! de ultimate H! ¡Gustado! 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 investigation ¡Agustado! ¡Está! Pero ¡E! Guardado! ¡Gustado! S photo ¡Gustado! ¡Gustado! a ver si sale el otro no, no revienta la pistola como antes se esta muriendo el tío esta salvando toma de salpí con esta no se si lo quieres como escopeta nueva has encontrado escopeta nueva? como que a ver pero que hace esto aqui? madre mia has sustituido la de combate por esta? han sustituido la de combate por esta? esta es la de combate esta no es la de combate esta es la corredera no se a ver ah si saque la corredera nueva a la dolada esa que sacaron la ultima no puede ser la siguiente joder a ver hay brava 3000 no puede ser que hay super pocas bueno esta bien asi papas pajaros no hagas eso no elzrot Eusaructus Eusaructus Salve, mi hermano Nice, mi hermano Ojo, uno aquí Sí, a ver ¿Dónde vamos? Vamos arriba de la casa de móvil A ver A ver ¡Qué tan dudes y personas! A ver si hay alguien por aquí A ver si viene el tío de donde está volando A ver si viene el tío de donde está volando Está muy lejos Ahí hay otro, mira Ahí va a coger dos personas ¡Oh! Los túneles de viento Los han cogido No le he dado bastante Cuidado, 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 quitenle mierda a esta ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Este paquete El agua eh El otro D le ha quedado a un toque, bueno a un toque, a 60 años ¿Quieres un bazooka? Scar, escopeta de murada, Scar ¿Quieres un bazooka o no? Si, 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 me lo pillo Bueno, no, no, me pillo ese de aquí ¿El qué? El... Me pillo el dorado, el otro que hace el... Yo me llevo el... ¿Quieres material? A ver, no Toma Nice Bueno, si no ganamos la subo igual esta partida Porque tengo que... Tengo que salir un momento Me quiero ir a la playa por estas horas ya Bueno, no sé si me va a salir la vuelta Me voy a tomar el sol Y a bañarme Y... Eh, eh Ah, no ¿Tienes franco pesado? ¿Tienes franco pesado? ¿Tienes franco pesado? Probado Supongo que quedan cuatro, ¿no? Dos de... Dos equipos Este modo supongo que sí Y hay un gran policy Ahí Qué mierda Espera, espera, espera Que quedan dos más si no se donde esta esta aseguremos ven 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 para aca te van a arruxar eh si es que ven para aca que los otros que si te metan me la lias eh no viene la tormenta y los otros van a me has dicho vamos a asegurar y te vas a pelear mira el otro ya se ha pirado utiliza la plataforma o rompesela no me he dado quito oscuro eh ven ven me he quito oscuro estoy en el punto eh si me encuentro ahora los dos oye que ha sido eso no están subiendo del punto ehh púbrete arriba púbrete arriba bueno arriba es que no están se han ido pelpunto y me quedo aquí eh A ver, tengo unos por aquí Eh, hostia, el de arriba Buah, la que le he reventado ¿Tienes gente o no aquí? ¿Te vienen o no? ¿Dónde está? No lo veo, tío No, largo, tío De lado, eh Parece que se van curando, da igual darle Si no, no se mata la gente Espérate, espérate Tengo con los otros ¿Dónde va este? Ah, que no lo puedo matar, es verdad Aquí hay material, eh Hay que ir para la izquierda, eh Oye, después está Vamos a mirar Y siempre va a dejar Nosств stratos Y después Verloce La izquierda Reglajando Sch... Choco Y Solo le veo la cabeza a uno El otro no se donde esta A ver Uff Como no le doy tío Y te arriesgo a ver mi padre Le esta apuntando el otro Vale, tienen que venir Tontito, se monte la rampa Y para eso es ahí Pero tengo que ver aquí No estoy pensando No estoy pensando Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao de altura Le he quedado 58 a 1 No tengo balas de francopeta Como un dios Me he comentado eh Te queda, me muero yo Te muero el otro Tío, que suerte tiene Me he quedado con el tío ahí Que suerte Me he quedado con el tío ahí